¿El sistema Kutzamala recuperó su nivel de agua con las lluvias? Aunque en las últimas semanas se han registrado intensas lluvias en el Estado de México, el agua pluvial es insuficiente para abatir el déficit que se presenta en el sistema Kutzamala, ya que en los últimos días su capacidad pasó de 26.01% a 26.91%, mientras que el almacenamiento de las presas de Kutzamala aumentó de la siguiente manera. La presa El Bosque pasó del 30.9% al 32%, Valle de Bravo incrementó del 27% al 27.30% y Villa Victoria del 22.4% al 22.56%. Aunque se ha registrado un aumento mínimo en los niveles del agua de Kutzamala, la CONAGUA, en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, han reducido la extracción de agua de 8 a 6 metros cúbicos por segundo e incorporaron nuevas fuentes para complementar el caudal. ¡Sigamos cuidando el agua! Soy Cintia López, yo Influyo.